Esto pasó en Radio Noticias. Pero no terminó ahí, ¿no? Además, las lesiones fueron importantes, ¿no? Sino que además después fue a la casa, acompañado por otras personas que no fueron identificadas, amenazó a la familia de muerte y también amenazó con quemarle la casa. Lamentablemente esto no quedó solamente en una amenaza porque más tarde fueron, aprovecharon que la familia no estaba por una cuestión de seguridad, por supuesto, forzaron la vivienda, la puerta de la vivienda, robaron, robaron una moto, robaron un celular, una computadora y comenzaron a quemar la casa, a incendiar la casa. Esa amenaza que habían hecho a la familia la cumplieron, en parte no porque afortunadamente los vecinos llamaron de inmediato a los bomberos, pudieron sofocar el incendio, los daños fueron importantes, pero afortunadamente no totales y también afortunadamente la familia ya sabía que esto podía cumplirse, se había retirado de la casa. Esto no fueron solamente los hechos que se le imputaron a este hombre de Villa Gesell. En el 2021, por ejemplo, de la misma manera que había agredido con una cadena a este vecino de Villa Gesell, amenazó, en este caso con un cuchillo, amenazó y dio de gravedad con un cuchillo a otro hombre de Villa Gesell también en la vía pública. A este hombre también le hizo la misma amenaza, que luego iba a ir y le iba a incendiar la vivienda. No se quedó ahí, imagínense que estoy notando los primeros hechos del 2021, estos del 2022, siempre cometía estos hechos, pero estaba en libertad, claramente. Meses después fue interceptado en un control policial por la policía, no tenía la documentación de la moto, por eso se le iban a secuestrar, y este hombre los agredió físicamente a los efectivos policiales. Seguía libre, ¿no? Luego, en otro allanamiento, le encontraron droga en su casa. Seguía libre. Ahora, finalmente, se hizo un juicio, pero fue un juicio abreviado, como decimos, esta metodología que está usando mucho la justicia, especialmente después de la pandemia, para agilizar los plazos judiciales. Finalmente, y después de todos los puestos y analizados elementos de las distintas investigaciones, por todos los hechos y otros más que no les relaté, Juan Hernán Figueredo, de 26 años, fue condenado por lesiones, robo agravado, incendio, lesiones leves con amenaza, atentado a la autoridad, agravado, robo simple en grado de tentativa, daño, intendencia simple de estupefacientes. Este hombre, como les decía, de Villa Gesell, Juan Hernán Figueredo, de 26 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Había robado un remisero, también había amenazado a otra familia. Ya bueno, eran muchísimos los hechos que tenían, todos se canalizaron en una misma causa, y por este, por todos estos hechos, fue condenado a tres años de prisión, las va a cumplir, porque son tres años, se cumplen de cumplimiento efectivo, así lo determinó entonces el juzgado, lo criminal número uno de Dolores, en este juicio abreviado por estas múltiples causas y estos múltiples delitos que este hombre había cometido en la localidad de Villa Gesell. Somos Radio Noticias.